Mi nombre es Sebastián Demartino, yo soy la cuarta generación de los Demartinos en Chile. Este año cumplimos 75 desde que estamos produciendo vinos en nuestro país, que para Chile es bastante tiempo, y nos sentimos bastante orgullosos de que durante estos 75 años la bodega siga siendo familiar. Primero que todo, voy a cubrir un poco de historia, haciendo una síntesis muy corta de por qué nuestra historia es diferente a la de las otras bodegas, para después cubrir por lo que estamos hoy, que es mostrarle la familia y mostrar la consistencia que viene en el tiempo. Bueno, para empezar, perdónenme por el inglés, pero la presentación en español se quedó en casa, en Chile. Pero voy resumiendola. Mira, somos originarios de Italia, del centro de Italia, de un pequeño pueblo que está en Los Abruzos, que se llama Capella y el Marci. Es un pueblo de no más de 50 habitantes. Normalmente vamos para allá una vez al año, todavía tenemos familiares. Y mi tío abuelo llegó desde allá, a Chile, en 1934. En ese entonces, él en Los Abruzos producía uvas, que se las vendía a las grandes cooperativas. ¡Suscríbete al canal!